... Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Hace un año, la Fundación Why Not? estrenaba en Zubieta el programa de lanzamiento de la radio itinerante Why Not? Y 12 meses después... ¡Bravo! Los integrantes de esta entrañable emisora online han celebrado su primer aniversario... ...invitando al guardameta realista Claudio Bravo a un programa muy especial... ...realizado por el equipo audiovisual del Centro Gureac. Gracias a la colaboración entre Real Sociedad Fundación y la Fundación Why Not... ...John, Robert, Juancho, Aritz, Miquel e Íñigo... ...han vivido un día que se les quedará guardado en la memoria por mucho tiempo. Muy a gusto. Al principio estaba un poco nervioso cuando ha venido, antes de venir... ...pero muy contento sobre todo. ¡Wow! Una pasada. Es la primera vez que tengo frente a frente... Pero no mientas, ¿eh? No, no, para nada, para nada. Una pasada. Es la primera vez que tengo en frente a frente... ...un jugador de la Real y una pasada. Me parece algo increíble. Ha sido un programa muy ameno y muy divertido... ...en el que Claudio Bravo ha respondido a todo tipo de preguntas... ...amuladas por estas personas con discapacidad psíquica. Cuestiones deportivas, personales y de diversa índole... ...muy distintas a las que está habituado. Bien, la verdad que es positivo. La verdad que uno también se siente feliz... ...por el hecho de que te puedan invitar a su programa radial. Yo vengo encantado. Las veces que ellos estén conveniente... ...y les puedo echar una mano. La verdad que fue una experiencia bonita. Espero poder repetir y colaborar con ellos las veces que sea necesario. Esperaba otro tipo de cosas. La verdad que estuvieron muy tranquilos con sus preguntas. Esperaba un par de palos por ahí, pero no fue así. La verdad que la gente me trató muy bien y como te dije anterior... ...espero poder venir otras veces y ya con mucha más soltura también... ...más confianza porque ya nos vamos conociendo. Una muy buena experiencia. La alegría y felicidad que desprendían cada una de las caras de los chicos... ...hace que todo el esfuerzo que hay detrás merezca la pena. Lo único que nos motiva para seguir adelante es justamente eso... ...ver las caras de alegría, de felicidad ante cualquier propuesta que hagas. No solamente entrevistar a un personaje conocido como Claudio Bravo... ...sino también salir. Ahora tenemos un torneo que vamos a hacer por primera vez de baloncesto. Venimos haciendo el de Futbito, que es un éxito. Y en función de esto, de que juntar a todos los centros y que compartan una actividad conjunta... ...es muy motivador para ellos y para nosotros como fundación vemos que son felices... ...haciendo cosas que se proponen. Entonces hay que proponer y hay que conseguir gente que nos apoye para seguir proponiendo... ...y poder darles más felicidad. La felicidad está en cosas pequeñas, en organizarles un torneo, en sacarlos a pasear un día... ...en hacer una radio, no es mucho lo que se necesita. Con todo es el tema de la comunicación lo trabajamos mucho. Y esto precisamente, que es un programa de radio que hacemos todas las semanas... ...sirve para que se expresen y para que dejen de estar tan coartados... ...como suelen estar muchas veces las personas con discapacidad... ...que no les damos la posibilidad de expresarse. Y precisamente que venga una persona que para ellos es tan importante... ...y que les gusta tanto además preparar una entrevista. ...porque Claudio Bravo es alguien para ellos muy especial, pues es un reto. Hoy para los chicos que estuviera acá Claudio Bravo es como un sueño. Estaban súper nerviosos, muy ansiosos también por preguntarle cosas. No se lo creían que viniera y nada, la verdad que han hecho un programa muy profesional. Además, los chicos no solo han entrevistado al guardameta Churi Urdín... ...también ha habido reparto de regalos y piropos por ambas partes. Joder, genial, genial. Me lo he pasado súper bien. Y aparte, tener al lado a Claudio ni te imaginas. Para mí es el mejor portero de primera división sin ninguna duda. Lo tengo por la selección de Chile. ¿Quién te lo ha dado? Bravo. ¿Has estado con él? ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Contento? Muy bien, contento. Un fuerte parada. Como le hago mucho penaltis. Hacemos mis remantes. Asesorías. Todas. Pero no fue yo nunca. Me ha dicho a Raíl, pues no. Y me ha gustado mucho el programa. Ni Celvina. Y además a Bravo le agarra una camiseta. A Bravo. Y lo más prima a mí. Suelo ir bastante a Noeta. Siempre que puedo voy a recibir al autobús. Y cuando van al hotel también suelo ir. Y me conocen bastante. Y qué mejor que acabar el programa soplando la tarta del primer aniversario de Why Not Radio. Y expresando los mejores deseos para este final de liga. Bueno, yo soy voy a Noeta. Yo soy socio de la Real. Y voy a Noeta. Y cada vez que pierde, me ve un berrinche que no veas. Pero nosotros tenemos que ir a por todas. Como el año pasado, por el cuarto puesto. Pues ahora sí vamos a Europa. Otra vez. Igual la Champions la veo difícil, pero ahora sí vamos a Europa. ¡Gracias!